¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que ustedes hicieron, el favor de pasarme por los comentarios aquí en YouTube. Cuando me dijeron, ¿sabes qué, Atiko? Dimash participó en un concierto de inauguración para la décimo tercer entrega de premios del Festival Internacional de Cine que se realizó en Astana. Dimash no iba a participar como cantante, sino que nada más dio unas palabras introductorias y no tenía nada preparado, pero la gente le empezó a gritar que cantara, que querían escucharlo cantar y lo que hizo fue cantarla de Dudaray sin música, nada más acapella y la estuvo cantando con la gente. Eso es algo bastante bonito y bastante emotivo porque aunque Dimash no tenga nada preparado, si la gente lo pide, Dimash les canta. Y no nada más les canta, sino que también les encanta. Y pues bueno, sin más perámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver este video, qué es lo que hace Dimash. Yo imagino que ha de estar dando un speech, algo así, un mensaje de introducción para este Festival Internacional de Cine de Eurasia que se celebró allá en Astana. Y pues vamos a imaginar que escuchar a la gente que le solicita a Dimash que les cante algo y Dimash los complace. Vamos a ver. Vamos a ver primero si tenemos subtítulos. Son subtítulos en árabe. Yo creo que lo vamos a tener que ver así nada más. Y pues bueno, corre el video. Qué bonito el color del traje de Dimash, es como morado, me gusta. Creando a suspenso. Escuchamos a toda la gente gritando su nombre. Es Manif. No se leice. No se leice. Es fanque. No. No se leice. Segundo. Gracias. 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 Va a cantar Duddaraa... Ya les dijo que va a cantar Duddaraa con ellos. quita ese señor guau, los matices ahí los puso a cantar que bonito se escucha que bonito se escucha que bonito se escucha wow wow y aunque no haya cantado con música le entregan flores Dimash se merece todo eso y más bueno ahí tenemos la participación de Dimash en esta décimo tercer entrega del festival de cine Eurasia del 2017 me imagino que Dimash nada más iba a dar un speech de introducción como que dándoles la bienvenida pero la gente se lo pidió Dimash los complació y la verdad lo hizo muy bien lo hizo muy bonito se escuchó muy bonito cuando la gente ya se puso a cantar junto con él en el coro aparte que es una canción tradicional de ellos una canción tradicional kazaja me gusta mucho como la interpreta Dimash me gustó mucho los movimientos vocales que estuvo haciendo los matices el rey de los matices la fuerza la suavidad la colocación el aire y todo eso que hace Dimash también haciendo momentos graciosos donde se queda cruzado de brazos sacando aire demostrando su capacidad pulmonar como que diciendo a ver cuánto tiempo me aguantan sin aplaudirme y les empezaron a aplaudir luego luego porque fue impresionante duró bastante sostuvo bastante esa nota y estuvo muy muy bonito pues muchísimas gracias por este enlace síganme dejando sus enlaces en los comentarios tanto en Instagram como aquí en Youtube aprovecho para decirles que síganme en Instagram en Instagram estamos subiendo las miniaturas antes de que salgan los videos para que sepan que videos a que videos vamos a reaccionar tanto en Youtube como el contenido exclusivo que estamos subiendo para Patreon y pues bueno si gustan apoyar al canal pueden seguirme en Patreon ahí por ahí nos pueden apoyar y yo se los agradezco muchísimo tenemos contenido exclusivo que solamente están las reacciones ahí para que ahí las disfruten son reacciones que no me dejan subir a Youtube que me las bloquean por derechos de autor pero ya las tienen sin ningún problema y pues bueno si esta video reacción les gustó regalenme un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que Youtube les avise cada vez subimos nuevo video recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el ático los quiero mucho los veo más rato para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy ya saben en dónde en el ciberespacio bye